Gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia Gracias a todos por estar aquí En esta situación Bueno, estamos muy felices de que nos acompañan Obviamente Quiero invitar a los papás de Lucero A Manuel Mijares, a Lucero Para que nos acompañen Y por supuesto a nuestro Lucero Que está acá, que estábamos esperando Que estuviera lista Ven mi Lucero Y a nuestra Lucero Mijares ¡Bravo! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Bravo! Aquí tenemos micrófono Bueno chicos, muchas gracias por estar aquí Vamos a hacer esto breve Solo queríamos compartir con ustedes La familia, por supuesto Nuestra Lucero Mijares Y yo como su productor Este momento y esta decisión De poder continuar nuestra temporada Que todo esto ha sido posible Porque el doctor lo ha permitido Y porque la voluntad y la fuerza De nuestra Lucero Mijares Como la vieron Es inquebrantable Es algo Lo que vimos Es algo sorprendente Y yo quiero decirle a Lucero Que ella nos comparta Pues les comparta a ustedes Unas palabras De por qué está aquí con nosotros Pues estoy Pues estoy muy emocionada Muy agradecida Muy agradecida por toda su presencia Porque haya venido aquí a ver este gran estreno del mago Y pues también quería agradecer a mis papás Y a Juan y a todo el equipo De aquí atrás Y a todo el elenco Por lo mucho que me han cuidado En este caso Pues en ningún momento hubo Nunca fue una obligación para mí Esta decisión la tomé Pues un poco yo Como todas No Como todas Ellas que me manda Este O sea obviamente Lo consulté con mis papás Pues todos aceptamos esto Aunque creo que es Muy difícil Y puede ser que Que hoy me haya arrepentido un poquito Pero pues El show debe continuar Y seguiremos así Por varias semanas Pero pues estoy Muy contenta Y muy agradecido Con todos Por cuidarme Fuera Y dentro del escenario Lucerito Muchísimas felicidades Por este Por este De verdad Se aplaude el profesionalismo Que demostraste El día de hoy Pero si nos pudieras contar Qué fue lo que pasó Para que estemos enterados Que Cómo fue Este accidente Pues la verdad Fue bastante bobo Creo que Creo que Muchos Muchas Roturas De De alguna parte Del cuerpo De algún hueso Pues me he dado cuenta Que Que es bastante bobo El 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 tropiezo En este caso Fue un tropiezo Iba en las escaleras Aquí en el teatro La función empezaba A las 5 Y a las 4 50 Me caí Se me resbaló El pie Se me fue de lado Escuché un crack Y ahí dije Ya vale No lo podía apoyar Muy bien Me dolía mucho Pero pues Se tuvo que dar La función Y pues obviamente Con la adrenalina Digo obviamente Me dolía mucho Pero pues Tenía que Intentarle Fingir que Todo estaba bien ¿No? Y Pensamos Que era Un esguince O Una Torcedura Pues porque Creo que Con una fractura Pues Poca gente Aguanta Y sobre todo Una función De Dos horas ¿No? Y que toda la obra Es correr 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 Como ya se dieron cuenta Que hoy pues No lo hice Porque no se pudo Pero pues Se hizo lo que se pudo Y Pues ya Acabó la función Me fui Al hospital Me checaron La radiografía No salió nada Y Ya en la tomografía Pues ya salió Que estaba Una parte De la tibia Rota Pero Muy raro Porque como que Fue como una Como una rebanadita Como de Jamoncito serrano Sí Fue como Sí Muy raro Pues obviamente El doctor que me atendió Pues como que No se lo podía Explicar Pues pocos doctores Ahí se lo podían explicar Pero pues Sí Estaba roto Y voy a estar Por lo menos Seis semanas así Así que Si vienen por acá Me seguirán viendo igual Lucero Mijares Que representa para ustedes Que su hija Tan pequeña Sigue esta frase Del show Debe de continuar ¿No? Porque sin duda Pues el ejemplo Lo tienen los padres Y ahora lo vemos con ella En el escenario Pues Yo creo que Yo creo que Ella lo ha visto Desde chica Igual que José O sea Es algo Que tenemos que hacer Y lo Lo veía en la En su En su propia madre Lucero Que cuando Cuando nace José Por ejemplo Pues ella Tenía que Estaba el teletón Me acuerdo Creo que fue a los 15 días De que naciera José ¿No? Y ella tenía que estar ahí Y llevar al niño Para Para mandar ahí En el camerino Y de ahí Al estadio Azteca Que sea un frío Este Yo creo que Toda la gente Que nos Dedicamos a A estar al frente De un escenario Siempre tienes Como una balanza Para medir ¿No? Sabes que Si me duele mucho Si lo puedo hacer No lo puedo hacer Pero Pero como dijo Como dijo la verdad Perdón Lucerito No me deja que le diga la verdad Este Pues el público Que te va a ver No No sabe Que pasa Es decir Si estás triste Si estás Si te accidentaste Si te Si estás pensando en otra cosa Si estás En este caso Si 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 pero Pero Uno tiene que salir Uno tiene que salir Y ella sola lo decidió O sea Cuando pasó eso Que Quizá hoy En la función de hoy Pues ya Ya se sabía Ya se Bueno Ya se había puesto Lo que es la férula Y eso Fueron al hospital Porque cuando pasó El domingo Antes de arrancar La función Pues nadie sabía Ni Juan Ni Oscar Ni nadie Ni nosotros Pensaban que era Una Un ligamento O algún Este Un esguince O algo Y fue hasta Que acabando Agradeciéndole a Juan Y a Oscar Que se la llevaron de volada Aquí al español Que está cerquita Y este Hicieron una Una Radiografía Primero Y vieron algo El doctor Porque hablamos con él El doctor vio algo Que Que veía raro En la En la radiografía Por eso se hizo Una Tomografía En 3D Esto Que se maneja ahora Y ahí aparecía Cuando da vuelta Una rajada Así en la cabeza De la tibia Pero si El doctor Dijo que era Una Una fractura Muy rara Que 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 Nunca la había visto O sea En la parte De 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 La cabeza Inferior De 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 Y 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 Lucerito Decíamos Cómo pudo hacer Cómo pudo hacer La obra Del domingo Este Con Con la fractura ¿Me entiendes? Ahora Bueno Buscaron la forma El carrito Del otro La culeta Pero el domingo Que Que Ella tuvo que hacer La función Al haberse fracturado Diez minutos Antes De 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 Que Empezara Eso De verdad Si Si Está cañón Y Es De Admirarse ¿No? Uno a veces De repente Vas a hacer un show Y no Es que tengo gripa No Es que fíjate Que me duele La muñeca O sea El público No tiene la culpa O sea Nosotros nos vemos Al público Y sales adelante Y Y Como venga ¿No? Este Yo creo que fue lo que pensó Lucerito Porque Porque Así Así nos los comentó Juan Y Oscar Que a ver Ella dijo Adelante O sea No le sacateó Al 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 tema ¿No? Entonces Pues eso es de Aplaudirse De verdad Porque Porque Es toda una Mijares Ogaza Buenas noches Aquí a la derecha Esta pregunta va para Lucero Acá Lucero Si ¿Estás consciente De lo que acaba de ocurrir Con tu hija esta noche? Pocas personas demuestran Ese profesionalismo Esa disciplina Y sobre todo Esa vocación Sé que le educaron Muy bien Para ser una gran artista Pero ¿Están conscientes Del papel Que se ha ganado Su hija En estos días? Es muy impresionante Es verdaderamente Sorprendente Y sospechado Yo nunca Podría haberme imaginado Yo en mis 43 años De carrera Manuel Con sus casi 40 años De carrera Yo no creo Que fuéramos capaces De hacer esto Yo he visto a Manuel Dar concierto Incluso lo vimos juntos Hace poco tiempo Él tenía COVID Y tenía una tos Impresionante O sea Ese día no le salió positivo Porque era la prueba rápida Pero el show Era dentro de dos horas Cuando él empezó a toser Sin parar Este El show debía continuar No vas a cancelar Un show Como dos horas antes Porque la gente Ya llegó Incluso Al lugar del show Pero Punto y aparte de eso Lo que vimos hoy Con Lucero Mijares Es Creo yo Que ha puesto la vara Demasiado alta Yo creo que ha puesto El ejemplo En este teatro De algo Muy impactante Yo pienso que De aquí en adelante Pues habrá muchos Artistas o actores Que dirán No puedo parar No puedo dejar De hacer la función O la telenovela O la grabación O el show Porque si la niña pudo Además Siendo una debutante Es una Es una mujercita Novata Es la primera vez En su vida Que hace teatro Ha podido presentarse Con nosotros En grandes escenarios Como el del auditorio Pero tal vez Tres o cuatro veces Cantando un par de canciones Al final Pues con nosotros A un lado Que de alguna manera Tratas como de cobijar Y cualquier cosita Es como Ah yo te detengo Aquí es La primera vez Que ya está En un escenario Por sí misma Cobijada Con esta compañía Impresionante De actores Y cantantes Que verdaderamente Han sido con ella Unos ángeles Con esta producción Y esta visión De Juan Torres Ha sido un equipo Impresionante Detrás Y allá atrás Y desde la taquilla Hasta todos los que Pisan el escenario Pero sí realmente Es un ejemplo A seguir Yo creo que hoy Nos ha despertado Una admiración Impresionante Creo que Esa vocación Es la que muchas Personas Incluso a edades Adultas Muy adultas No saben Y no han encontrado En su vida Y ella nos ha demostrado Que lo que más ama Es hacer esto Es una mujercita Tan valiente Tan fuerte Tan plantada Con esa tenacidad Esas ganas Y ella comentó El día que Que se fracturó Dijo Yo no voy a dejar Plantada a la gente Que ya está aquí Y todas las personas Que dependen De esta obra Que viven de esto Y que están entregando Su alma y su corazón Desde hace muchos meses Yo no quiero suspender Yo le quiero pedir Al doctor Que me dé permiso De no suspender De no quedarme Seis semanas En la casa Y poder dar la función Como sea Y como se pueda Este carrito Lo empezó a usar hoy O sea Ayer Manuel le compró El carrito Ya era de noche No lo pudo Ni probar Y hoy lo empezó A probar aquí Y realmente A mí me emociona mucho Verla salir Con sus muletas Yo sé Lo que ella está sufriendo Porque la veo La vemos Manuel y yo En el día a día Que pues han pasado 48 horas De que se accidentó Y yo digo Ya le duele todo Ya le duele aquí Con las muletas Ya le duele Ya le duele Solamente por algo bueno Y creo que este es Un gran augurio Para el comienzo De su carrera Creo que vamos a recordar Esta anécdota Para toda la vida Y así como Las grandes estrellas Del mundo artístico Tienen grandes anécdotas En sus comienzos Creo que esta es Una gran anécdota Que pues no te merecías Pero que realmente Todos te aplaudimos Y que creo que hoy La pobre ya está A estas horas Ya está molida Desde temprano Estaba cansada Pero ella está Muy consciente De lo que está haciendo Y realmente Te felicitamos todos Y ese aplauso de pie Creo que va a perdurar Fue un gran premio ¿No? No, no Fue el mejor O sea El mejor Me encantó Yo creo que De Todos estos Bueno De estos dos fines de semana Este fue el mejor Digo no sé si Voy por la maldita aliciada Pero Pues hubo Gran aplauso Lo cual le agradezco mucho Y pues espero Se vuelva a repetir Este aplauso Oye Porque está duro Está duro esto Lucidito de este lado No quiero imaginarte Como mamá La angustia Que viste Estas dos horas Al ver a tu hija Arriba del escenario Y pensar que En cualquier momento Podría No sé Caerse Cómo lo viviste Y también Pues ella pudo haber dicho Que sí Pero tú como mamá Pudiste haber dicho No, mi hija no da la función ¿Qué te motivó A decirle Va, te apoyo Porque sé que Ahora en tu momento Yo lo hubiera hecho también Lo hablamos Manuel y yo Juan lo habló Con nosotros Lo hablamos Con los doctores Y los doctores Fueron los que le dieron El permiso La autorización Y le dijeron No hay ninguna Contraindicación Solamente no apoyes El pie Manténlo sin apoyar Hoy valió Hoy valió Te vi Que lo apoyaste Cuando te sentaste Y cuando Porque Pues es un poco Incómodo Perdón No, perdón No, no No es interrupción Ahorita continúas Yo creo que El ver El ímpetu Y las ganas De ella Y el que los doctores Hayan dicho Oye, no pasa nada O sea, realmente Está en sus manos Es una decisión Más física Y mental de ella Porque no hay Contraindicación Para su salud Y bueno Pues ¿Qué le puedes decir A un hijo Cuando está Pidiendo permiso Para hacer algo Bien hecho Y para hacer algo Con amor Y con entrega Y con mucho esfuerzo Y la verdad Con mucho sacrificio Si estoy empapada De sudor De los nervios De estarla viendo En el carrito Y verla en este escenario Desplazándose Con toda la compañía Cuidándola Cuidándole el cochecito Pasándole las muletas Cuando había que hacerlo Verla salir A agradecer en muletas De veras que yo Aprecio el trabajo De todos Y los aplaudo Profundamente Pero hoy Esta niña De veras Se nos ha Yo robado el corazón Porque Entendí Eso Su pasión Por lo que está haciendo Y su compromiso Con todas las personas Con las que está comprometida Llámese Público A quien le debe Muchísimo Porque la han recibido De una manera impresionante Y es Que no hay palabras Para agradecer Y con toda esta compañía Con todo este equipo Con su productor Con todas las personas Que hacen posible Que ella Esté cumpliendo este sueño Y dice Y dice Pues ahora que lo cumplo Ya no me puedo bajar Ha sido increíble Y pues Gracias por darnos Ese ejemplo Y por darnos Esta oportunidad De verte Haciendo esto Esta es una noche Única y muy mágica Y gracias al mago Por dejarnos ver esto ¿Seguirá estando El resto De las funciones Lucerito O cabe la posibilidad De que alternes Con alguien Hasta donde dijo El médico Que puedes Seguir trabajando En esas condiciones Pues la verdad Es que No Cuando Cuando estaba Les voy a contar algo Que espero Que espero no lo cuente Que espero no Sí Que espero O sea Alegual A ver pues cuéntalo ya Según yo no es nada malo Pero bueno Este Cuando estaba En el hospital Y ya Llegaron A decirme Te rompiste El tobillo Yo le dije Al querido productor Oye Y por qué No llaman a otra Pues hay Hay muchísimas Que lo pueden hacer ¿No? ¿No? Porque el mago Se hizo para ti Y ahí Me cayó el 20 Y dije Si el doctor Me deja Esto debe continuar Por lo más Adolorida que esté Por Lo menos Que haya descansado Por el Terrible día Que esté teniendo Pues el show Debe continuar ¿No? Y todas estas personas Que están contratadas En este En este lugar Pues Me atrevo a decirlo Y seré lo más muestra posible Pero Pues Pues sí Si no estoy yo Pues como que no Pues Pues no hay obra Como que Repito Esto Esto me lo ha dicho Juan muchas veces Que la obra Se hizo para mí Entonces pues Creo que Que era Muy difícil Cancelar 6, 7 semanas Pues porque Se acaba el mago Para siempre Porque pues Ni modo que 6 semanas Paremos Y Después Venimos un ratito más Y ya nos vamos Pero pues Así Seguirá Con mi carrito Mis buletas Teniendo muchísimo cuidado La única Condición Entre comillas Que me pusieron Era que no Apoya el pie En En la Escena de Con mi tía Emma Rompí la regla Y fue un error Total Porque pues Llevo Dos días De haberme Roto el pie Y Pues ya apoyé Cuando no debería Pero pues sí La verdad es que no No Bueno Yo por mi parte Pues Yo no No voy a dejar Que esto se Se acabe Se detenga Digo ya el señor Productor Pues ya él elegirá ¿No? Si ya había algún Peligro Pues ya irá Y eso Agradezco muchísimo Porque pues Juan En cualquier Cosita que Que él o yo Dudamos Pues no se hace Y con la pena Después tendré Que platicar Unas cositas contigo Pero Pues El show Tiene que seguir Repito Yo será acá De este lado Y suena Y suena Y suena Y suena